y estas canciones, las otras, tal, pero yo creo que eso influye a que a que la película guste más. La película fue, es, bueno, indudablemente una cosa importantísima para el cine español y también para tu vida, Manuel, porque te cambió la vida la película. Por supuesto, sí. Porque te convertiste en una estrella increíble de la noche a la mañana. ¿De verdad? ¿Cómo? No, no tan increíble, pero sí. Bueno, una estrella, vamos, no sé. Pero sí, pero... ¿De verdad? Sí, sí. No, me cambió mi vida porque yo no pensaba... Contale, contale, exacto, contá esa historia que es divina, que no pensabas dedicarte. No, yo no estudié.